¡Suscríbete! En el círculo bajamos Y con X, pues subimos Madre mía, si es que parece que lo hayan hecho para mí Tendremos que ir por ahí Como estaba antes diciendo que no ha dado tiempo Porque hemos empezado ya demasiado fuerte aquí Diciéndonos y hablándonos y explicándonos de todo Pero bueno, en el anterior capítulo nos quedamos en el cual Hieren a nuestro hermano o matan a nuestro hermano Aún no lo tengo claro Y, ojo, esto Un cofre aquí Venga, pues nada, un tesoro Madre mía, a ver Ojo, nos hemos saltado dos Pero cuantos tesoros hay Madre mía Este es un pez, un tiburón No sé qué será esto, la verdad Pero está bastante guay Pero bueno, vamos a dejarnos de tonterías Y vamos a ir a lo que vamos Tiene bastante pinta de que los tesoros son bastante chungos de encontrar Y ahora me encuentro otro No, no lo creo No me lo creo, ¿eh? Tiene pinta de que eso es de un barco Vale, pues no Es de nuestro camión Pues sí, tenía razón Es de nuestro camión ¿Esto qué es? Esto no es un camión, ¿eh? Ah, pues sí, sí que es un camión Pensaba que era un tren Madre mía, estoy loco ¿Qué pinta tiene? Yo Está intacto Yo no lo veo muy intacto Que digamos, pero bueno A ver ¿Podemos entrar? No, no podemos entrar ¿Puedes hacer un recuento preciso? Tendré que entrar para hacerlo ¿Y cómo entramos? ¿Sabe la pregunta del millón? Vale Madre mía Pues bajamos Y damos Con nuestra super ultra mega fuerza Madre mía Tenemos que hacer apoyo en triángulo ¡Qué fuertes estamos! Dios No puede ser que estemos tan fuertes Vamos Buenos días, chicos Buenos días Es la hostia Es la hostia este personaje Si bien Ah, vale Eh, tenemos que subir esto Sacarlo de aquí No lo creo Va a ser un tiburón o algo Es que me lo estoy yendo de ni ¿Dos cajas? No es buena idea ¿Por qué no subes y coges una botella nueva? Eso que es Vale, una de estas cajas es esta La cual Eh, tenemos que hacer otra vez apoyo Y seguro que me va a ser un tiburón Es que me lo estoy yendo de venir La caja está atrapada bajo el camión Escucha, asegura la otra caja primero Y luego subiremos el camión ¿Qué otra caja? Es que no sé dónde está Por eso te pagan una pasta gansa No sé dónde está la otra caja Dios mío Andamos Eh, y qué Vale Y así porque sí, ¿sabes? Eh, en busca de la caja perdida Creo que es un buen título Eh, ese intento, ¿sabes? Estoy buscando una maldita caja No me ayudas nada diciendo que no Habrá ido muy lejos Madre mía Pues sí que nos ayudaba Bueno, la llevamos Hola, levantamos y nos vamos Dios, que pesa mucho, ¿eh? Bien, nos vemos pronto ¿Bajar la caja? No, si quiero subirla Madre mía ¿Qué tenemos que llevar la caja así? No puedo llevar la caja No puede ser Ojo Que hay que llevarla así Pues sí Ahora seguro que Los tí hacen no mal Y llega otro y me dice Estás tonto Eso no se hace así Bueno, bueno, ya lo sé Pero es que no No tengo otra forma de Cómo llevar la caja Ojo, ojo Madre mía Voltereta aquí Y nos metemos para adentro Eh, tenemos que asegurar La otra caja Que no sé cómo vamos a asegurar La otra caja Si está aplastada por Por la carga Por así decirlo Pero bueno Supongo que ahora Nos saldrá cualquier cosa En plan una palanquita Y la subimos así En cualquier cosa Vale ¿Veis? Vale, perfecto Pero ¿y esta caja qué? Yo la quiero ver Me va a salir un tiburón Y si no me saldría un tiburón Pues se me va a dar Caban a botella de oxígeno O cualquier cosa Lo estoy viendo venir Ojo ¡Qué guapo! A ver, ¿y qué hacemos? Con esto lo enganchamos ahora Madre mía Si es que parece que Haya jugado ya Sí, claro ¿Y dónde engancho esto? Vale Debería Vale ¿Y cómo lo enganchamos? Eh, no No me digas que ha soltado Vaya hombre Qué casualidad Y lo suelta, ¿sabes? Vale, pues bajamos otra vez Y lo ponemos Triángulo No me deja ponerlo Aquí tengo que dar una vuelta Madre mía Es que Increíble Teníamos que dar una vuelta Para engancharlo Está muy novedoso Qué guapo Vamos a coger el otro Y vamos a hacer lo mismo Entonces Pero Uh No sé si podríamos engancharlo Esta vez a este ¿O sí? ¿Sin problemas? Sin problemas Pues sin problemas Pues vamos a ello Y lo enganchamos sin problemas Madre mía Y te hago aquí una voltereta y todo Entonces ahora Cuando suban esta caja Vale Ahora cuando suban esta caja Lo más seguro es que Podamos coger la pequeñita Que es lo que tendríamos que haber hecho Desde un principio Oye, podéis subirlo, eh Ya cuando os te la ganas, chavales Chicos ¿Lo subís? Ok Creo que me ha dicho algo Pero no me he enterado ¿Sabes? Vamos ¡No, no, no! Que estaba ahí ahí en medio Uh Ha levantado mucho polvo, eh Vamos a aprovechar y bajamos Sí Vamos a coger esto No habrá Un tesoro Un tótem De estos Sí Sí ¿Y cómo subimos? Eh La pregunta del millón ¿Y cómo subimos? Pues no lo sé ¿Vale? ¿Nos hemos quedado atascados? No, no, no Estábamos intentando salir Estábamos intentando salir Solo Sí, sí Que me había quedado atascado Vale, ¿y cómo subo? ¿Se puede saber cómo tengo que subir ahí? Increíble Increíble Si quieren que subamos allí Creo que Están un poco equivocados Porque creo que Con X No sé qué hacemos Sube Sube ¿Me quedo atascado otra vez? Esto me está Estoy flipando, eh Vale Y subimos Pues no quiere subir Pues nada Pues aquí nos quedamos Pues aquí nos quedamos ¿Cómo la subimos? Esto es increíble No se puede subir la caja ¡Dios! A ver Nos ponemos ¿Vale? ¿Por qué das tantas vueltas? Vale Pues si la tenemos que subir así Creo que Va a ser bien Porque si tenemos que ir para allá Y subir la caja así Voy a flipar Ojo Es la única forma En la que se puede Coger la caja Si no Se queda en suelo quieta Y no puedo cogerla Vale Pues nos hemos metido otra vez Estoy flipando Madre mía No sé cómo subir la caja Deja de dar vueltas Me estás poniendo nervioso ¡Dios! ¿Qué le pasa al personaje? Vale A ver Vamos a pensar un momento Así No me puedo mover con la caja Ni para un sitio Ni para otro Así ya sabemos que da vueltas Con este Giro la cámara Hasta ahí hemos llegado todos La conclusión es clave Pero Deja de dar vueltas Por favor Nos dice Que con X Levantamos la caja ¿Vale? Y cuando levantamos la caja ¿Cómo saltamos a ese extremo? Para poder No lo entiendo No lo entiendo Bueno pues hacemos Un pequeño inciso Un pequeño corte Y volvemos Madre mía Y ya estamos de vuelta Si es que parece que esté loco Me diréis ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Que no podías levantar la caja? Pues porque Como me pongo aquí a hablar Sin parar Pues se me ha olvidado leer Lo que ponía Y era pulsar rápidamente X Y así de esa forma Podrás levantar la maldita caja Pero como no Me he dado cuenta Pues la hemos llegado Ojo Apretando Perfecto Seguridad De excepción ¿Qué está pasando? Ya podemos subir ¿Eh? Vámonos Sí Dios ¿En serio? Pues claro Ya estoy en el enganche Dios Madre mía Si es que Antes le dicen Antes lo hacemos Vamos para arriba Es increíble Parece que estemos En una película Porque es que En realidad Tiene unos gráficos Increíbles Aparte de que La llevamos bastante Porque como es la primera vez Que juego No tengo ni idea Cómo Desarrollar en sí El juego Y casi siempre La estoy guiando Pero bueno Me podría tirar aquí El super plan épico En plan de Sí aquí estoy yo Quítate las canfandras Que Si no ¿Cómo vamos a retirar? Te quedan 5 minutos De oxígeno Tío Nos tomamos nuestro tiempo Para quitarnos Nuestras cosas Vale Pues nada Que eso vale dinero Tío No serás capaz De tirarla también ¿No? Vale Pues sí Es capaz de tirarla también Madre mía A este personaje Le da igual Le da igual Nos da igual Tirar todo Somos unos backers Vale Lo siguiente que es Te lo quitas Hacemos algo Ey Compañero Aquí estoy yo Perfecto Así no me lucho Se le va a caer Casi se le cae Gracias Anda Esta botella Pesa poco Sí Solo te estoy Facilitando el trabajo Ya Súper poco Pues por donde vamos Pues vamos a hablar con este Porque es con el único Y si miramos No habrá otro tesoro Por allí En plan Eh bueno Que no ha sido la inmersión Más lenta Que haya visto ¿Qué te pasa a ti tío? Ojo Ahí tío Pues nada Quiere que lo matemos Ahora quien Ahora quien se ríe ¿De quién eh? Mira A mi no ha vacilado A mi tío Este hombre Porque no quiere hablar conmigo Vale tío Pues nada Bueno vamos Por otro sitio Porque ya que Si alguien no quiere hablar con nosotros Vamos a hablar con este Que es con el único Que nos deja conversar James Soy tu héroe Lo sé A que vamos a ver Ahora nuestro tesoro Dios Pues ¿Por qué tío? Yo quiero ir delante Tú ya ves O sale Eh yo quiero una de esas Déjame Eh tío ¿Qué pasa con el trabajo del jueves? Va tío ¿En serio? Pues nos matamos Oye déjame abrirlo tío Oh Encantado Si es que estaba esperando A que me lo dijeras A ver Dios Que fuertes estamos A ver Que era loco eh Tienen que haber Tres kilos de oro Pues no No tiene mucha pinta O si Eso ¿En serio? Ah bueno Pues está bien ¿no? Lo que hemos encontrado Un champán o algo No No, 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 no No sin un plus De peligrosidad Si no te importa Haré el papeleo Y me iré A casa A entrar en coma Pues si no has hecho nada Si solamente has buceado Dios Como quieras Es un blandengue Maldito Nathan Vale Y ahora ¿Qué hacemos? Eh pues Le sienta bien El color rojo eh Y negro A nuestro Personaje Que pensaba En cuanto a ver Hombrezuelo este Aquí Un token de oro Bueno Aunque lo hemos encontrado Era Un pez O un tiburón Torrado ¿Quién es? Si es una hoja Un contacto me ha informado Sobre el accidente En la costa de Malasia Je No El barco está intacto ¿Si? El cargamento está esperándonos Eres insistente Lo reconozco Y Ya llevé el equipo Estamos preparados Salvo que Mi mejor hombre En el que confiaba Para el trabajo El único Se ha acojonado Yo nunca acepté Para empezar Y ese contacto tuyo ¿Tiene permisos? Porque se ha acojonado No lo entiendo ¿Tiene miedo? Pero Nate No ves que eso nos favorece Si no hay permisos No hay competencia El barco es nuestro Ya está claro Porque Ya está claro Porque se ha rajado Porque si lo pillan O cualquier cosa Los van a meter en la cárcel Los dos No sé tú Pero yo no quiero Trabajar en salvamento Los dos No sé tú Pero yo no quiero Trabajar en salvamento ¿Tú sí? Es mejor que la cárcel Mira Yo paso Y tú también deberías Bueno Tú llévatelo Hazme el favor No puede cambiar de opinión Solo consúltalo con la almohada ¿No? Nos lo vamos a pensar Saluda a Carla Y a los niños ¿Qué es? Nos lo vamos a pensar Madre mía Si es que No quería riesgos Pues ahí tenemos uno Eso es un riesgo Al fin y al cabo Lo vamos a terminar haciendo Y lo sabe ¿Ves? Si es que ya lo está mirando A ver Vamos a ver ¿Eso qué es? ¿Qué ponen? ¿Qué ponen? ¿Qué ponen? Pues nada Por lo volumen Se va a dar la vuelta Eso No entiendo nada La verdad Pero bueno Se ve que el círculo este Es donde están las cosas ¿Sí? Puede ser Puede ser que en el círculo Es donde Este Nuestro barco Nuestro barco hundido Pero bueno Vamos a dejar esto Ya no lo quiero ver Perfecto Ya si es como nosotros Ordenamos las cosas Dios ¿Cuántos trabajos tienes? Pues ahí mismo ¿Y esta es nuestra casa? Nuestra Querida Habitación Super guay Una vida normal O sea Ya estamos en el acto 4 O sea Guay Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Oh Está todo lleno de Interacciones Cosa que Nos viene bastante bien Para enterarnos de las cosas Nuestro hermano Esa no se quien es Hmm Yo creo que esta vivo Nuestro hermano No puede morir así Porque si Da la vuelta ¿Qué pone? Hmm Vale No sabemos Quien es la chica Bueno No se quien es la chica Mejor dicho Pero bueno Al ver Si encontramos alguna foto O alguna cosa de ella Esto que es Oh Que guapo Tiene de todo Es increíble Me lo podría meter En el bolsillo A ver Vamos a ir por detrás No hay nada No Si Y esto Increíble Tienen cosas muy guapas O sea Tienen cosas muy guapas Las cuales ha ido Recogiendo Por sus premios Y cosas así Y sus hallazgos Y esta calavera ¿Seria? Bueno Es un poco raro La calavera Hay que admitirlo Pero bueno Está muy guay Vamos a girarla O no Vamos a dejarla No la queríamos ver Vale Esto ¿Eso que es? Mejor no preguntar Ah Que hay otro ahí Pues no se que será Pues nada A ver Por aquí nada Pero aquí si no Si Esto Otra foto Vamos a inspeccionarlo Te echaré de menos ¿Ese quién es? Ese No puede ser nuestro humano ¿No? No, no Eso no es nuestra mano O sí Y no lo sabíamos Detrás no hay nada Vale Pues lo dejamos Vamos a por el siguiente objeto Que creo que estaba En estas tonterías Sí Esto no se quiere Se da tampoco ¿Qué es? Así vamos ¿Qué dices? Qué guapo, ¿no? Se iluminan Increible Guau Yo quiero uno así, ¿eh? Lo dejamos Tiene pinta de que Si le entraron a robar Todas las cosas que se harían Las venderían bastante caras ¿Esto qué es? Es que No, la que flipas Esto es un puzzle, ¿no? Que tiene Tiene pinta de ser bastante Complejo La verdad Pero bueno Ya nos quedan Casi nada de objetos Para interactuar El siguiente sería Este de aquí Que hemos visto aquí Y ese Y otro más ¿Esto qué es? La Oh Viejos recuerdos ¿Por qué diréis Lo de Viejos recuerdos? La crucesa Que encontramos La crucesa Precisamente Que encontramos Fue en la cárcel En la cual Muere nuestro Hermano Tenía la Inscripción Esta detrás Pero bueno Está Vamos a dejar Esta caja Apartada Ya que nos Ha hecho que Nuestro Personaje Se ponga triste Vamos a ver esto ¿Qué es esto? Ni idea Esto tiene pinta Lo de las Placas De los cinturones Que se ponen Las seguillas Royal No sé qué Por nada Vale Puede ser que la chica Se llame Chloe Porque si Si enlazamos aquí Las cosas en un momento Puede ser que sea Chloe Entonces Sabemos que Está su hermano La chica que es Chloe Que no sé quién será Y nosotros ¿Cómo? ¿Esto es la de juguete? ¿Cómo que? ¿Cómo que estoy rodeado? Pues no hay nadie Y tampoco Voy a salir por ningún sitio Eh ¿Cómo? Si esto es una caca ¿Qué hago? Pa Perfecto Pues nada Pues hay que darle Estas cosas Toma Ahí la tienes Madre mía ¿Y cuál nos falta? Tú Nos faltas tú Y te recargamos en la cara Y te disparamos ¿Qué es? Eh ¿Cómo? Sí Ahora voy No estaba haciendo nada Del otro mundo Solo estaba jugando Dale Dios Me encanta Eh Ojo Ya es a distancia Dios Pues no le da Oye ¿Y por dónde bajamos? Por aquí Estamos en ¿Cómo se dice? En la parte superior De la casa Que ahora mismo En estos momentos No me acuerdo Cómo se llama Pero bueno Vamos a bajar Con cuidado Solo sería Solo falta que me cayera Cosa que no me gustaría Ni me haría mucha gracia Vale Elena Se ve que será nuestra mujer O nuestra compañera de piso Las dos cosas No se sabe A ver Vamos a investigar por aquí Que seguro que hay cosas Las cuales Nos sirvan de bastante ayuda Pues sí Tiene algo que ver Con nosotros No le puedo dar la vuelta No Vale Pues nada No cojas el libro Tranquilo A ver si se te va a caer Uh Nos ponemos ¿Cuánta ropa tiene aquí Nuestra mujer? Increíble A ver Tiene un poco Bastante desordenado Lo podrían Oh Oh ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Dios Qué bellezón ¿No? Estoy hiper bueno Dios Dios Madre mía Mira qué movimiento Vale Vamos a dejarnos De tendrías Nos vamos a una ducha Uh Nos podríamos dar una ducha Con Elena Estaría bastante guay Por aquí podemos pasar Sí No Nadie nos impide el paso Ni una simple escalera Madre mía ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Dios No entiendo nada Pues lo dejamos Esto no nos interesa Yo creo que le podría Proponer a Elena De echarnos Una duchita Ya nos hacen falta Otras vacaciones Pues sí Yo creo que sí Hoy podemos pasar Con Madre mía Qué pasada Ojo Y ya volvemos A lo mismo Vamos a examinar Por detrás Vale Pues nada Por la de jamón No se puede dar la vuelta Opale Mmm Oh Otra vez Y ese hombre tan fantástico ¿Quién es? Ah Sí soy yo Madre mía Qué hiper bueno que estoy Pues nada Pues ahora le comentamos a Elena Que si le apetece Echarse una pequeña ducha Que nosotros nos vamos Con ella Encantados A ver los cuadros Si hay alguna foto Que estuviera interesante Oh Qué foto más bonita La verdad Es increíble Vale Oh Y una música Sí De relajación Ya sé Cómo sabe nuestra Mujer ¿Otra vez? No puede ser No puede ser Que esté en todos sitios Estoy hiper bueno ya Lo sé Madre mía Qué pecho Qué pecho lobo Eh Mentira Sí, sí Estaba investigando a ti Eh Sí ¿Te importa coger la comida? Aún estoy acabando por aquí Vale No, no, hombre A ver que tenemos Una cervecita No nos vendrían nada mal ¿Eh? Madre mía Si están aquí los platos Pues Pues no me digas Qué teníamos que haber llevado Antes los platos Y Espérate ¿Y qué hago? Necesito coger la cerveza antes Vamos a dejar los platos No te sientes Nos falta la cerveza Listo Vale Se me ha olvidado coger la cerveza Cariño Sí Sí ¿Son fresas? Esa es muy largo Y esté lleno de ratas Pero para eso están los editores Dios Qué hambre Qué buena pinta ¿Eh? ¿Qué es? No se ha entendido Perdona Perdón ¿Qué tal el día? Sí, claro De eso a lo que ha dicho O va mucho Tuve que sacar un montón De basura del río ¿Sí? Al menos has podido ir a nadar ¿Encontraste alguna basura interesante? Bastante Que había algo brillante Un camión de principios Del siglo XXI Cuídate Al parecer los nativos Lo llaman Semi Madre mía Cosas así Aburrido Vamos Háblame del artículo Se ve que está haciendo un artículo Empezó como algo superficial Sobre el turismo en Bangkok Pero No creo que a la revista Vaya a gustarle el enfoque Porque Todos Comentaron de inmediato Lo fuerte que era La contaminación Que era como un shock Para los pulmones En cuanto te bajabas De la piel Bueno ¿Qué te está hablando? Yo me entero Yo sé que me quería enterar Este está rayadísimo Con lo del barco ¿Dónde estás? No estaba aquí en mi caso Pinchando con un tenedor Así ¿Qué? ¿Tú sigue? Era interesante Si no te inmediato Lo que ha dicho Interesante ¿De qué trata el artículo? Sí La pilla ¿Este? De Bangkok Eh Mierda Yo tampoco mentirado La ciudad perdida ¿Cómo? Le doy a triángulo Qué guay Ahora lo explico Ahora lo explico Vale Os explico Jameson te ha vuelto A preguntar por lo de Malasia Jameson siempre me pregunta Lo de Malasia Si me deja Explicar ¿Cómo que no quiero? ¿Sabes? ¿Cómo que no? Si nos está diciendo Hasta nuestra propia mujer He conseguido los permisos Y quedamos en no volver A hacer esa clase de trabajos No merece la pena No No suena Tan arriesgado No para nada Si solo es por los permisos Podrías llamar a Sullivan Sullivan ¿Para qué? ¿Quién es Sullivan? ¿Qué hace que no lo ves? ¿Dos años? ¿Podemos dejarlo ya? Vale Es que no quiero Que lo dejes pasar por mí Lo dejo pasar por mí ¿Vale? Claro Es que si nos vamos Se va a quedar ella sola Agradezco el gesto Solo que Voy a ir a ir a lavar los platos ¿Los fregaste anoche? No ¿Te quieres ir a lavar Escucha, Elena? Al menos Déjame Déjame intentar ganármelo Deja que Nos lo jugamos ¿Que nos lo jugamos? Sí Tu jueguecito de la tele Seguro que puedo Que puedo batir tu récord ¿Crees que puedes batir mi récord En mi jueguecito de la tele? Sí Y creo que tienes miedo Ni siquiera sabes ¿Cómo se llama? No me hace falta saber ¿Cómo se llama? Te he visto jugar Estos van a terminar ¿Qué me dices, gallina? ¿Jugamos? Madre mía Imitación perfecta de una gallina Dios ¿Qué es esto? Oh, y esa play La play 2 ¿Son la play 2, tío? Pero al final no has fregado los platos, ¿eh? Madre mía Si es la play 2 Normal Te cargue directamente Ojo Crash Crash Bandicoot No puede ser ¿Algún problema? No No ¿Cómo? ¿Cómo se juega? ¿Cómo haces que ande? Es una chica gamer Pulsa el botón Start Lo sabía Ya está Ojo No jugaremos nosotros, ¿no? Tienes que correr hacia la cámara Correr hacia la cámara Entendido Vale, vale, vale Tenemos una vida más Vale, vale Ya lo entiendo Ya lo entiendo Bueno, tampoco era muy difícil de entender Pero bueno Es bastante difícil Aunque parece que no Pero Tiene su complejidad La verdad Pero bueno Vamos a ir poco a poco Ahora Pasamos esto Tenemos una vida más, creo Podríamos escoger vidas Podríamos escoger vidas por ahí La verdad ¿Vale? ¿Vale? Madre mía ¿Y la roca por qué no se cae? Corre, corre, corre Oh No, no, no Eso no frena Corre, corre Corre No Tío Tío, ahí ha saltado Eso es la trampa Tenemos cero vidas Esto es increíble Nos ha pegado un palizón Sí, sí En la nuestra no Nos ha pegado ya un palizón La Elena Madre mía Oye, tu récord no será mucho, ¿verdad? Imaginadnos que esto Seguro que es un logro Superar su récord o algo de eso Un bandicoot No sé qué es un bandicoot La verdad ¿Por qué no tienen que llevar zapatillas? Vale, hay que tener cuidado con esto Que parece que no Pero molesta bastante, la verdad ¿Veis? Ya la he liado casi otra vez Vale Nos podemos chocar un poco Pero Uy Uy Eso no se queda Pero bueno ¡No! No No, tío Tío, había salido No me diga Tío ¿Su récord es 3500? ¿Qué le pasa a esta mujer, tío? Es una viciada ¿Y ya está? Te lo has ganado ¿Te lo dirás en serio? Casi lo tenía Pues prueba otra vez Uy Venga, doble o nada A mi coche le vería bien una limpieza ¿Cómo? ¿Te vas a poner a fanfarranar? Tiene un modo fácil Lo activaré Caray Todo es más fácil en el modo fácil Sigue hablando Sigue hablando ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto ¿Qué vas a hacer? Yo quiero intentarlo ¿Cómo? No te pases ¿Qué te parece? Oh Está mejor que la ducha Claro ¿Tú? ¿Es verdad? Sí Van a tener un mini Nathan Madre mía Van a tener un mini Nathan También De todo Aquí un poquito Eh, eh, eh No me lo cortéis ahí En medio de la nada Malditos seáis Ya está contento Mira Qué cara de felicidad lleva No le cae a nuestro personaje En la cara Aún no está abierto ¿Para qué dice que no va a estar abierto? Si es que Al fin y al cabo Ha terminado pasando Venga, tío Vale, ya voy ¿Veis? Es que Terminas antes diciendo Que vas a ir Bueno, tío Relájate A lo mejor te pago un curro ahora ¿Nuestro hermano? Mi hermano menor Tendrá tu altura Más delgado Y sin canas Se la sienes ¿Qué? ¿Qué? ¿Dios? Oh, vale, vale Con calma Lo sabía Es que no era normal Que se muriera ¿Cómo? No tenía que pillar Que vi Vi cómo te disparaban Y así fue Aquí Guau Dios Los médicos Bueno, médicos Me recauchotaron Y me devolvieron A la celda Sí, pero Hice varias llamadas Lo comprobé Todo lo que oía Y lo que encontré Confirmaba tu muerte Se ha cambiado el nombre O algo Se ha escapado O sea, hasta qué punto Es bueno nuestro hermano Tiene buena pinta De que es buena gente ¿No? Necesito a él Es que se ha quedado todo rayado De repente le aparece en la mano Cuando ha comprobado Que ha muerto y todo No, tranquilo Me siento Vamos a sentarnos A ver El magnífico Amanejer No tiene pinta De ser el amanecer No sé Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser que sea yo No sé por dónde empezar Empieza por lo mejor Es pero es ¿A qué le doy? A este Que tiene buena pinta ¿Cómo? ¿En la costa de Panamá? Sí Sí Pues verás Lo abro Ajá Y no hay cuerpo Pero La parte de abajo Es su antiguo diario No jodas ¿Qué? Vale, lo que Lo que se me ha olvidado Si se nos ha hecho de guía Lo que se me ha olvidado comentaros Es que cuando nos da elegir una decisión Y no sabemos cuál tomar Se van desvaneciendo las de abajo Quedando solamente una Y esa es la verdadera La correcta Creo que es así No me hagáis mucho caso Pero tiene pinta de que sea de esa forma Me dices que te encuentras Con una mina de oro arqueológica Tras otra Y que de algún modo Acabas siempre Sin nada Sí Bueno Es la historia de mi vida Pero sí que he pillado Algunas cosillas Aquí y allá Así pagué El coche La casa El anillo de compromiso El anillo de compromiso Estoy casado Me cuesta creerlo Elena La de las historias Es mi mujer Tienes que conocerla Esta noche A cenar En mi casa Ven a cenar Y se lo cuento todo sobre ti Claro que sí No Si le cuento todo sobre ti Nathan Estoy metido en un lío ¿Y lo dices ahora? ¿Qué? ¿Qué lío? ¿De qué clase? ¿Lo tienes que decir ahora? ¿Te suena el nombre Héctor Alcázar? No Podrías haber dicho antes Sí El señor de la droga El carnicero de Panamá ¿No? ¿Qué tienes que ver con él? Es una historia graciosa ¿Nos vamos a tronchar todos? ¿Lo mataste? ¿Lo pagaste? Así salí de la prisión Vamos que él le ha hecho un favor A cambio de otro ¿No vas a salir esta noche? Samuel, ven aquí Escucha Los guardias Están cantando Ya estarán borrachos Quizá Pero están contentos ¿Cómo pueden estar contentos con su triste vida? Y su miserable sueldo Pues porque tienen mujer y un hogar al que volver ¿Y nosotros qué? Sin ofender Tenemos ambición ¿Ambición por qué? Por poder salir de la cárcel Esa ambición nos llevará a lugares que esos idiotas no pueden ni soñar Pues genial Brindo por tu optimismo ¿Qué harás cuando salga Samuel? Ni idea Si es que llego a salir Seguro que te lo imaginas Pues sí Pero quiero oírte decirlo A ver qué nos cuentan El contrario mayor tesoro pirata de todos los tiempos Del que me has oído hablar hasta hartarte Ah, no ¿Por qué no? La historia de Henry Avery y sus 400 millones en joyas y oro es Como una nana para mí Pues no debería serlo Porque puede ser que la encontremos Pues claro Muchas Gracias ¿Qué ha sido eso? Pues creo que nos vamos ¿Verdad? Pues sí Creo que nos vamos Vale Pues nada Vale Pues creo que sí Que sí Que nos vamos a ir Creo que vamos a coger la pistola Y nos vamos a ir Y dirás ¿Por qué te has puesto tan eufórico? Pues porque sí Porque nos vamos a ir de la cárcel Y vamos a ver A nuestro hermano De aquí nos despedimos Muchas gracias por el apoyo que está teniendo en el canal El juego es increíble Pero tenemos que cortar ya Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Like, favoritos, suscribiros, comentar, compartir Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y nos vemos en el siguiente vídeo Gracias.